En este vídeo vamos a ver las razas de cisnes y sus principales características. Cisne común, cisne vulgar o cisne blanco. Mide entre 1,45 y 1,60 m. Su envergadura alar es de 2 m a 2,40 m. Pesa entre 8 y 12 kg aproximadamente. Los machos son más grandes que las hembras en el caso de todos los cisnes, por lo cual las medidas y pesos menores corresponden a las hembras y los mayores a los machos. Pueden vivir de 15 a 20 años. Tienen el pico naranja o rojo. Es el único cisne blanco al que le crece una carúncula negra sobre la base del pico. Se distribuye por todo el hemisferio norte. El cisne negro. Es una especie endémica de Australia. Mide de 1,20 m a 1,40 m. Tiene una envergadura alar de 1,5 m a 2 m. Pesan de 4 a 8 kg. Su esperanza de vida es de 15 a 18 años. Tienen el plumaje de todo el cuerpo negro y el pico de color rojo. Las plumas largas de las alas son blancas y solo se ven cuando vuelan. El cisne cuellinegro o de cuello negro. Es una especie de América del Sur. Mide de 90 cm a 1,25 m. Envergadura alar de 1,20 m a 1,40 m. Pesan de 4,5 kg a 6,5 kg. Viven de 8 a 15 años. El cuerpo es de color blanco y el cuello y la cabeza son negros. Tienen una pequeña franja blanca que cruza por su ojo y el pico es gris, con una gran carúncula en la base. El cisne trompetero. Es una especie de América del Norte. Mide de 1,40 m a 1,60 m. Pesan de 10 a 12 kg. Su esperanza de vida es de 13 a 16 años. Es de plumaje blanco, con el pico y las patas de color negro. Envergadura alar de 2,40 m a 2,40 m. Cisne cantor. Se distribuye por Europa y Asia. Mide de 1,45 m a 1,65 m. Su envergadura alar es de 2,20 m a 2,40 m. Pesan de 8 a 12 kg. Pueden vivir de 10 a 15 años. Es de color blanco y su pico es negro y amarillo. Cisne chico. Se distribuye por el hemisferio norte. Mide de 1,15 m a 1,30 m. Pesa de 5,5 kg a 6,5 kg. Su envergadura alar es de 1,20 m a 1,40 m. A simple vista es igual que el cisne cantor. Aunque el cisne chico es más pequeño. El amarillo del pico no le llega a los orificios nasales, mientras que al cisne cantor sí. Cisne coscoroba. Es endémico del sur de América. Mide de 90 cm a 1,15 m. Pesa de 3,800 kg a 5,400 m. Su envergadura alar es de 1,20 m a 1,20 m. Es el más pequeño de los cisnes. Es blanco y tiene un pico rojo brillante. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.